Muy bien, ahora concéntrate en ello. No intentes moverte hasta que esté completamente cerrado. Katara respiró hondo mientras levantaba sus manos cubiertas de agua nuevamente, activando su curación y llevándola al brazo de un estudiante que tenía un gran corte. Recovery el observó mientras Katara se ponía a trabajar en la lesión, observando el agua brillante brillando alrededor del brazo de la chica rubia. Después de unos momentos, Katara retiró sus manos, el corte estaba completamente reparado y desapareció de la vista. Wow gracias. Dijo la niña con una sonrisa mientras se frotaba el brazo curado. De nada. Katara le devolvió la sonrisa mientras la chica se levantaba. Recovery el se acercó y analizó el brazo del adolescente, asintiendo en aprobación del trabajo realizado. Entonces, ¿te sientes mejor ahora? La chica rubia asintió. Sí, lo es, gracias. Eso es bueno. Ahora, si necesitas algo más, vuelve y házmelo saber. Después de que el estudiante se fue, Recovery el no pudo evitar sonreírle a Katara. Impresionante. Tu velocidad para curar las laceraciones ha mejorado. Katara no pudo evitar sonreír. Durante las últimas dos semanas había estado viniendo después de la escuela a la oficina de enfermería para realizar su capacitación. Después de tener que explicar cómo funcionaba su curación con su peculiaridad, como lo expresó Katara, la enfermera de la escuela pudo proponer varias ideas que había aprendido a lo largo de los años para ayudar a enseñarle a la joven adolescente a aumentar la velocidad y la fuerza de su curación. Afortunadamente para ellos, la preparatoria UA tenía una tendencia a ser bastante dura, lo que significa que tenían muchas lesiones en las que practicar para curarse. Mientras que algunos estudiantes dudaban en dejar que este otro estudiante trabajara en ellos, especialmente porque todavía se hablaba del primer evento OSU, otros sentían mucha curiosidad y entusiasmo al ver a un compañero de secundaria curar sus heridas. Hasta el momento Katara no necesitaba ser guiada demasiado, ya que ella ya tenía un gran conocimiento de curación. Esto hizo que a Recovery Gill le resultara mucho más fácil dar sus lecciones y, en su lugar, pudo concentrarse estrictamente en el proceso de aumentar su fuerza. La maestra Agua había aprendido cómo aumentar la concentración en la herida e insertar más energía en la herida, haciendo que los cortes se cerraran más rápido y sanaran con menos cicatrices. Pero la enfermera estaba lista para aumentar su formación al siguiente paso. Un golpe en la puerta hizo sonreír a la mujer mayor, se acercó y la abrió. Entra, estamos listos para ti. Katara levantó la vista para ver al siguiente estudiante, sorprendida cuando reconoció quién era el que caminaba en la habitación. Espera, eso es, vio entrar al estudiante de la clase B, recordando el festival. Tetsu Tetsu también miró sorprendido, el adolescente de cabello gris la miró con curiosidad. ¿Eh? Oye, eres esa chica del agua del festival. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella es mi alumna en este momento y, de hecho, será la que trabaje en tu tratamiento. Respondió la chica en recuperación, ganándose una ceja levantada por parte del adolescente de clase B. ¿Qué? ¿Ella lo será? Cuestionó Tetsu Tetsu. Katara frunció el ceño ante el tono de su voz, pero la enfermera habló primero. Sí, lo hará. Es bastante extraordinaria y tus heridas son perfectas para demostrarlo. Ahora, déjame ver esa mano tuya. Tetsu Tetsu dio un gruñido y levantó su mano izquierda en vuelta, quitándose la tela y dejando al descubierto su mano y antebrazo magullados y desarticulados. Kendo y yo, nos dejamos llevar un poco por la pulseada. Recovery Gale se rió entre dientes y miró su herida antes de asentir. Bueno, esto en realidad es perfecto para el siguiente paso. Ahora, Katara, te dejaré curar esto. ¿Qué? Katara fue ahora la sorprendida por la declaración, mirando el brazo roto. Pero, los huesos son, el siguiente paso de tu lección. Esta es la manera perfecta de aprender. Espera, ¿ella está practicando conmigo? Tetsu Tetsu dio un paso atrás y frunció el ceño. No quiero ser un muñeco de pruebas. No te preocupes. Estaré monitoreando el proceso. Y si ella no puede hacerlo por completo, intervendré y completaré el proceso. Chica de recuperación confirmada. Mientras dudaba, Tetsu Tetsu suspiró, se sentó en la silla y sostuvo su brazo a un lado. Entonces Katara se acercó y ahora se sintió un poco sorprendida. Ella siempre había curado quemaduras y cortes, pero los huesos rotos eran algo que todavía nunca había aprendido a reparar del todo. Si bien estaba un poco aprensiva de simplemente intentarlo, la práctica era la mejor manera de aprender. Doblando una bola de agua, la movió entre sus manos mientras brillaba mientras abajaba y la extendía sobre el brazo. Muy bien, ahora en lugar de concentrarte en los moretones, quiero que te concentres simplemente en los huesos. Ahora mismo esa es tu prioridad. Dijo la chica recuperación. Asintiendo, Katara cerró los ojos mientras sentía a través del agua en su brazo, la energía fluyendo a través del agua señalando el daño interno. Como le dijeron, ignoró los moretones y la piel y la carne dañadas, y solo se centró en las grietas y roturas del hueso que encontró. Respirando profundamente, se puso a trabajar, permitiendo que la energía fluyera hacia el cuerpo y los huesos. Una vez que sintió que iba, abrió los ojos y se relajó un poco, dejando que la energía hiciera su trabajo. Miró al adolescente que miraba sus manos con asombro. Maldita sea, eso se ve bastante genial en realidad. Dijo en voz alta provocando que Katara se riera. Gracias. Entonces, ¿qué pasó exactamente que hizo que Kendo hiciera esto? Ella preguntó. Tetsu Tetsu se sonrojó pero sonrió. Bueno, algunos de nosotros en clase estábamos hablando de quién era más fuerte, y de repente algunos dijeron que Kendo y yo deberíamos ver quién era el mejor. Estábamos cerca, pero luego ella usó su don conmigo y bam. Su grito la hizo sobresaltarse ligeramente y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Ella te rompió el brazo a pesar de que te convertiste en acero? Bueno, no use mi don. Un hombre no intentaría lastimar a una chica con su don. Katara le dio una mirada inexpresiva ante la excusa. Él realmente es exactamente como Kirishima, ella se rió por dentro. Luego volvió a concentrarse en su brazo, sintiendo la energía tratando de reconectar los huesos. Si bien podía sentir que lentamente estaban llenando los espacios, comenzó a sudar mientras intentaba cerrarlos por completo. Sorprendentemente, la energía necesaria para esto era mucha más de la que estaba acostumbrada a hacer para los cortes. Después de unos minutos más, sintió que llegaba a una meseta, la curación no mejoraba más allá de donde estaba ahora, lo que la hizo fruncir el ceño, llevar las manos hacia atrás y exhalar. Hice todo lo que pude. Lo siento. Dijo decepcionada. Tetsu Tetsu sin embargo parecía emocionado mientras movía su brazo, haciendo una mueca mientras apretaba su puño pero aún así sonreía. Oye, no está mal. Ahora puedo cerrar la mano. Tómatelo con calma, no fuerces todavía hasta que lo verifique. Recovery Gale murmuró mientras se acercaba y sentía su brazo, frotando su piel y analizando el estado de su salud. HMM, bastante bien. Todavía hay pequeñas fracturas, pero la mayoría de las roturas se han reconectado aunque sea parcialmente. Gracias. Katara asintió mientras daba un paso atrás y dejaba que Recovery Gale terminara de tratar a Tetsu Tetsu. Observó como el brillo se extendía por sus brazos, los moretones desaparecían y sus dedos se enderezaban y sanaban por completo. Después de unos momentos más, terminó y dio un paso atrás, dejando que Tetsu Tetsu se levantara y estirara el brazo. Impresionante, sí, eso se siente mejor ahora. Gritó felizmente mientras movía su brazo un par de veces. Eso da en el clavo. Gracias. Katara se rió entre dientes mientras él levantaba el pulgar hacia ella y la enfermera. Gracias por permitirme intentar curarte. No hay problema. Por cierto, nunca pude decir lo malo que estuviste durante el festival. Buen trabajo entonces. Gracias. Tú también lo hiciste bien. No lo menciones. Tengo que irme ahora. Dile a Kirishima qué pasa cuando te encuentres con él otra vez. Nos vemos. Mientras Tetsu Tetsu saludaba y se marchaba, Katara dejó escapar un suspiro y se reclinó contra el mostrador. Supongo que ahora veo en qué necesito seguir trabajando. Recover y Gale se rió entre dientes del adolescente. Quizás. El hecho de que ya puedas reparar huesos es bastante impresionante. Lo que necesitas más que lecciones es simple experiencia. Siendo tan joven como eres, tienes mucho tiempo para aumentar tu fuerza y técnica. Katara sonrió e hizo una pequeña reverencia. Aprecio que te hayas tomado el tiempo y me hayas ayudado con esto. Por supuesto. De hecho, me lo he pasado bien teniendo que enseñarle a alguien. Ha pasado bastante tiempo desde que lo hice. Riéndose, Katara tomó aire y se enderezó. Yo también debería irme ahora. Muy bien entonces. ¿Qué tal si te tomas este fin de semana libre y regresas la próxima semana para entrenar una vez más? Katara asintió y agarró su mochila. Está bien. Que tenga una buena noche, señora. Saliendo de la habitación, Katara se abrió paso a través de la escuela casi vacía hacia la salida. No pudo evitar suspirar para sí misma en la lección de hoy. Así que hay mucho más en lo que trabajar, murmura. Durante las últimas dos semanas, Katara había sentido que su curación aumentaba poco a poco. Con las múltiples sesiones con Recovery Girl y las muchas veces que ella había ayudado a Tensei a sanar su lesión más rápido, Katara ahora tenía mucha práctica. Las diferentes lesiones eran una buena variedad con las que podía trabajar y ahora se dio cuenta de que todavía tenía más por mejorar. Ciertamente, reparar huesos rotos no era algo con lo que trabajara mucho, pero si pudiera dominar algo así, las heridas superficiales serían aún más fáciles de cerrar. Su teléfono de repente vibró, lo sacó y miró el mensaje de Mina. Hey chica. No te he visto después de la escuela recientemente. Reunámonos el día anterior y consigamos un nuevo look para que estés listo para el domingo de playa. Los ojos de Katara se abrieron al leer eso. Oh, vaya, me olvidé por completo del plan, murmuró. Además del entrenamiento con Recovery Girl, ella también se había reunido con Shoto varias veces a la semana para su propio entrenamiento. Con su agenda, el plan de playa que se les ocurrió se le había olvidado, además de invitar a Shoto también. Espero que todavía pueda ir. Se dijo a sí misma. De hecho, había llegado a disfrutar mucho de sus sesiones adicionales con Shoto, el adolescente que alguna vez fue frío y se fue calentando poco a poco con el tiempo. De hecho, notó que incluso su sonrisa había aparecido con más frecuencia, aparentemente haciéndolo avergonzarse cada vez que ella lo señalaba. Ella se rió para sí misma pensando en él poniéndose nervioso cada vez que ella lo hacía, antes de que ambos terminaran sonriendo al final de todos modos. Queriendo asegurarse de que él estuviera incluido en él, abrió sus mensajes y encontró su nombre. Oye, se me olvidó decirte. Algunos de los demás y yo íbamos a la playa este domingo y esperaba que tú también pudieras venir. Ella salió de la escuela mientras enviaba su mensaje, esperando no ser demasiado tarde para que él viniera. Pasaron unos minutos antes de que ella sintiera que su teléfono vibraba una vez más, mirando su mensaje. Voy a ver a mi madre en mis días libres. Katara frunció el ceño al ver que él no iba a venir, pero al ver la razón pudo entender completamente su razonamiento. Pero luego llegó otro mensaje de él. Voy por la mañana a visitarla. Quizás pueda venir después. Gracias por la invitación. Katara sonrió al ver que en realidad podría venir, esperando no solo poder pasar tiempo con su madre, sino también disfrutar de un poco de diversión. Luego sintió curiosidad por saber qué quería decir Mina con una nueva mirada, sintiendo sus mejillas calentarse y fruncir el ceño. Será mejor que no intente obligarme a usar algo demasiado loco. Más tarde esa noche, Uraraka estaba saliendo con Tsu y Toru mientras caminaban por la calle discutiendo el próximo fin de semana. Los tres estaban emocionados por pasar un día en la playa. Esto va a ser muy divertido. Pasar el rato en la playa será genial. Exclamó Uraraka. ¿Sí? No puedo esperar para recostarme y broncearme. Dijo felizmente Toru, haciendo que Tsu inclinara la cabeza confundida. Broncearse sin ver cuánto te has bronceado debe ser difícil. Revit. Tsu dijo sin rodeos, causando que Toru se riera. En realidad no lo es. Solo tomó el tiempo durante unos 30 minutos a la vez y estoy todo bien. La chica invisible explicó. Bueno, no pudimos ir la primera vez, pero ahora esto es diferente. Uraraka apretó el puño mientras miraba hacia arriba y sonreía. No nos perderemos este día. Tsu la miró con curiosidad, notando una mirada casi hambrienta en el rostro de Ochako. Esperó hasta que Toru se fue para ir al baño muy rápido antes de decir algo. Pareces decidido a estar allí este fin de semana. Uraraka jadeó levemente y se sonrojó, ocultando sus pensamientos con una risita. Oh, es solo que, escuché de así dolo divertido que fue la primera vez y no quiero perdérmelo. ¿Y por qué Nidorilla también vendrá? Seep. Uraraka jadeó cuando sus ojos se abrieron de golpe, mirando a Tsu todavía mirándola sin comprender. No. No, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver con eso. Ribbit. Te sonrojas cada vez que lo mencionan. Eres horrible ocultando tus sentimientos. El rostro de Uraraka se puso rojo mientras la expresión de la chica rana permanecía en blanco. Tsu siempre fue conocido por ser directo y nada cambiaba incluso en estas situaciones. Ella miró hacia otro lado y frunció el ceño, sin estar segura de cómo decirlo. Es solo que, estaba ocupado y realmente me perdí la primera vez. Y por supuesto que es bueno ver a Leku. Es un buen amigo. HMM, Tsu se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba qué decir, sin estar segura de si debía insistir en el tema. Uraraka no es alguien que se sincere sobre estas cosas. Tal vez debería dejarla en paz. Dijo internamente. BZZZT. De repente, ambos teléfonos se apagaron al mismo tiempo, los ojos de los adolescentes se abrieron simultáneamente para ver un mensaje grupal grande de Midorilla. Hola a todos. Esperamos con ansias el día de playa. Espero que todos lo logren. Uraraka sintió que sus mejillas se calentaban al ver que estaba incluida en el texto del grupo, sabiendo que Midorilla nunca querría que alguien quedara fuera. Se sentía aún más emocionada ahora. La noche antes de la playa, Katara decidió seguir adelante y se encontró con Mina en el centro comercial después de la escuela. Su amiga Rosa se mostró inflexible en hacerla venir para repasar la selección de vestimenta que había mencionado. Si bien ella se mostraba escéptica ante la idea de, como dijo Mina, mostrar los productos, ni siquiera habían buscado nada para ellos todavía. Todo el tiempo hasta el momento en realidad estaban tratando de ayudar a Yaoyorozu, quien estaba haciendo todo lo posible para que Jiro se probara cualquier cosa. Oh, diablos, no, no me voy a poner eso. Jiro lo fulminó con la mirada y se cruzó de brazos ante el traje rosa de dos piezas que Momo le tendió. ¿En serio? Pero te quedaría genial, Momo frunció el ceño. Sí, algo así realmente te haría destacar. Mina aplaudió, solo provocando que Jiro se sonrojara y mirara hacia otro lado. No estoy tratando de hacer eso, geluñó Jiro. Momo suspiró y lo dejó junto con las docenas de otros trajes de baño por los que había pasado, su amigo obviamente contra dos piezas. HMM, bueno, entonces podemos probar algunos estilos diferentes. Ella ofreció. Katara retrocedió con la mano en la cadera, incapaz de contener su sonrisa ante la mirada nerviosa en el rostro de la chica con auriculares. Oye, está bien si no te sientes cómodo mostrando demasiado. Jiro gimió y se dio la vuelta, incapaz de ocultar su cara roja mientras se alejaba. Es solo que, no lo sé. Simplemente nunca me ha gustado tanto. Entonces, ¿por qué no te pones algo que te cubra un poco más? Ofreció Katara, tratando de buscar algo que pudiera ayudar. Aunque ella misma había notado que este lugar tenía una gran selección de, piezas más pequeñas. Ahora fue ella la que se sonrojó. Ha sido debe haber sabido que esto era todo lo que tenían cuando ella me trajo aquí, murmuró. Oh, encontré algo. Mina gritó mientras se acercaba a las chicas, sosteniendo una pieza morada en el aire. Si bien Jiro todavía se sentía algo indeciso por las aberturas a los lados, se sintió un poco mejor mirándolas ya que cubriría mucho más que cualquier otra cosa. Ve bueno, el color al menos coincide conmigo, Jiro suspiró mientras agarraba el artículo. Lo miró fijamente por un momento antes de volver a levantar la vista, sonrojándose una vez más al ver los tres pares de ojos mirándola. Está bien, iré a probármelo. Riendo mientras su nerviosa amiga se alejaba, Katara miró a los demás y suspiró. Supongo que entonces debería buscarlo yo mismo. Oh, no te preocupes, ya he elegido algunos para ti. Mina sonrió mientras doblaba la esquina y escogía un montón de ropa que había dejado a un lado. Encontré esto antes de llegar aquí. Los ojos de Katara se abrieron cuando le entregaron la pila, mirándolas muchas piezas por todas partes. Para su sorpresa, la mayoría eran de varios tonos de azul. Si bien se sonrojó ante algunas de las piezas más pequeñas, admitió que los colores eran bonitos. ¿Conseguiste todo esto para mí? Ella preguntó. Mina simplemente asintió y sonrió. Tuve algo de tiempo antes de que llegaras aquí. Y como tu ropa es de ese color, pensé que te gustaría algo así también. Katara no pudo evitar devolverle la sonrisa ante el gesto. Gracias. Quiero decir, probablemente habría aceptado eso de todos modos. Volvió a mirar la pila y el juego frunció el ceño. Iré a probarme algunos. Pero si son demasiado pequeños, ni siquiera voy a pensar en comprarlos, ¿entendido? Está bien, está bien, no viene hielo en mi camino. Mina agitó sarcásticamente sus manos ganándose la risa de los otros dos antes de que Katara desapareciera hacia los vestuarios. Cuando la dejaron sola, no pudo evitar sonreírle al creacionista. Muy bien, ahora es tu turno. Momo inclinó la cabeza confundida. ¿Qué? Dije que Hiro era el que necesitaba ayuda. No pedí nada. Sí, pero siento que necesitas algo especial para mañana. Mina se agarró las caderas y se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no intentar presumir ante alguien? Sintiendo que sus mejillas se calentaban, Momo dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre su estómago. ¿Perdón? ¿Quién, qué quieres decir? Mina se encogió de hombros fingiendo confusión. Nadie en particular. Solo digo quien sabe qué puede pasar. Guió al adolescente más alto a través de la tienda hasta cierta sección que vio antes, sonriendo internamente cuando encontró el artículo que estaba buscando. Aquí está. Parece que esto fue hecho solo para ti. Sí. Cuando se levantó la ropa, los ojos de Momo se abrieron de golpe y el rostro ardió ante la vista frente a ella. Espera, ¿realmente quieres que use algo, así? De ninguna manera. Vamos, te encantará. Pruébalo por mí, por favor. Mientras Mina le dedicaba los ojos de cachorrito más grandes de su historia, Momo se limitaba a mirar la ropa de playa que le ofrecían. Su corazón la hacía más rápido al pensar en sí misma en algo tan, llamativo. Ni siquiera sabía cómo describirlo. Pero luego su rostro ardió aún más cuando imaginó que otros también la verían en él, teniendo que respirar rápidamente ante la imagen en su mente. Yo, está bien, lo intentaré. Pero no hay promesas, Momo agarró la percha de manos de su amiga, ganándose una enorme sonrisa de la rosa. ¡Excelente! Estaré esperando que todos ustedes me lo muestren. Mina exclamó felizmente mientras seguía a su sonrojada amiga hacia la parte de atrás, mentalmente chocando esos cinco por su objetivo. Maldita sea, estoy bien. Hacer que todos prueben algo nuevo. Ella se rió internamente mientras se sentaba afuera de las puertas dentro del vestuario. No pudo evitar elogiarse a sí misma por hacer que esto sucediera. Tanto Giro como Katara necesitaban algo que ponerse. Ambos no están tan abiertos a lucirse. Bueno, Giro definitivamente más. Y Momo, no pudo evitar moverse de emoción. Esto seguramente atraerá la atención de todos, especialmente, contuvo la risa y se recostó. Después de unos minutos se levantó y se acercó. Muy bien, ¿estás listo? Uh, tal vez. Giro dijo temblorosamente desde su habitación. Hay, algunos que definitivamente no voy a usar. Pero este no está mal. Katara soltó una pequeña risa. Yo, yo no sé nada de esto. Momo respondió vacilante. Bueno, no me hagas esperar. Veamos. Mina gritó con impaciencia, viendo como las puertas se abrían para ella. Cuando el trío de chicas salió, los ojos rosados de la chica brillaron de asombro y emoción. Oh, Dios mío, estos son incluso mejores de lo que esperaba. Este día va a ser perfecto. Al día siguiente, tanto Katara como Tenya caminaron juntas por el camino mientras llevaban sus cosas a la playa. Katara estaba empacando varias toallas junto con un paraguas, mientras Tenya llevaba una hielera detrás de él llena de sillas. Esto es todo. Es hora de disfrutarte un día de sol y relajación. Tenya exclamó cuando llegó al camino que conducía a la playa, el adolescente vestido de blanco sonrió al mundo. Aprecio la invitación, Katara. Por supuesto. No pudiste venir la última vez, así que es bueno que hayas venido ahora. Dijo mientras lo seguía hacia abajo. Se movió debajo de su camisa gris, emocionada pero algo avergonzada por lo que llevaba debajo. Trató de deshacerse de esos pensamientos mientras caminaba detrás de Tenya, pareciendo pasada y sonriendo cuando vio a algunos de sus compañeros de clase. Parece que nos derrotaron aquí. Abajo ya estaban Midoriya, Mina, Shu, Ojiro, Sero y Toru sentados sobre lo que trajeran. Midoriya fue el primero en verlos, sonriendo y saludándolos. Oye, me alegro de haberlo logrado. Gritó. Por supuesto. Es un día maravilloso para estar con amigos en la playa. Tenya gritó mientras se acercaban. Dejó la hielera a un lado e hizo una rápida reverencia. Pido disculpas por llegar tarde. Fui yo quien retrasó nuestra llegada. Ojiro se rió y se frotó la cabeza. Quiero decir que solo han pasado unos minutos, no es gran cosa. Sí, además todos los demás todavía están en camino. Mina sonrió y se reclinó sobre sus manos. Parece que hoy tenemos la mayor parte de la clase. ¿En serio? ¿Quién dijo que no vendrán? Preguntó Katara mientras se sentaba. Sero se rascó la cabeza y suspiró. Bueno, Koda estaba ocupado con su mamá, y Aoyama dijo que él y la arena no se llevan bien. Mina se echó a reír ante esa afirmación. Oh, puedo verlo quejándose de cómo se le metió arena en el cabello o algo así. Tokoyami también me envió un mensaje de texto antes, agregó Midoriya con el ceño fruncido. Dijo que no se sentía bien esta mañana. ¿En realidad? Katara se sintió triste al saber que él no vendría. ¿Tokoyami está enfermo? Ella lo fulminó con la mirada cuando escuchó a Sero reírse para sí mismo. ¿Qué tiene de gracioso que se enferme? Nada. Es solo que, Sero se tapó la boca mientras luchaba por contener la risa. Parece que, contrajo la gripe aviar. De repente, todo el círculo se echó a reír, Katara miró a su alrededor confundida y los demás se rieron de lo que dijo. Se sentó sin entender que era tan gracioso, y solo Tenya dio un paso adelante y cortó el aire rápidamente. No es necesario reírse a costa de los demás. Exijo que cese este comportamiento grosero de inmediato. Ordenó salir solo provocando que Mina se riera más fuerte. Vamos. Tienes que admitir que fue buena. Ella salió entre risas. ¿Cómo no puedes reírte de eso? Mientras los demás soltaban el resto de sus risas, Katara sacudió la cabeza confundida. Obviamente había algo que ella no entendía. Oh Dios mío, ahí está. Amigo, estamos en el cielo. Tanto Mineta como Caminari se sentaron detrás de uno de los arbustos en el borde del parque con vista a la playa, con sus rostros rojos de emoción por su suerte. Echaron un vistazo al círculo de compañeros de clase que ya estaban en la playa, enfocando su vista en las cuatro mujeres presentes. No puedo creer que podamos verlos en el agua, con solo una tela muy pequeña encima. Mineta babeó mientras su imaginación se ponía a trabajar. Caminari apretó el puño en señal de victoria. Grabaremos estas imágenes en nuestra mente para que nunca las olvidemos. Entonces, mira quién apareció aquí. La repentina voz detrás de los dos hizo que gritaran en shock, volteándose para ver a Momo mirando y a giro ardiendo de rojo, ambos cubiertos con prendas de playa. Oh, oye, ¿qué pasa? Caminari se rió entre dientes mientras intentaba sonreír. Solo, mirando los lugares de interés aquí. Hermoso día, ¿no es así? Mineta respondió rápidamente, tratando de ocultar el temblor en sus piernas. El ojo de Momo tembló cuando dio un paso adelante. ¿Eso es todo lo que estabas comprobando? Ella gruñó, haciendo que los chicos retrocedieran. N no, no, nada de ese tipo. Caminari sonrió falsamente mientras se frotaba la cabeza, mientras Mineta rápidamente asentía con la cabeza. Por supuesto que no. Nosotros nunca, ambos jadearon mientras retrocedían hacia una masa sólida, sus ojos subieron y se abrieron con horror hacia Shoji que los miraba fijamente. Oh, eso es bueno, no estaba pasando nada, dijo fríamente Shoji mientras hacía crujir sus muchos pares de nudillos, porque podría haber jurado que escuché algunos bichos raros por aquí hace un momento. Ah. El grupo en la playa miró hacia atrás en estado de shock ante el repentino grito desde arriba antes de jadear cuando algo se estrelló contra la playa junto a ellos. ¿Qué demonios fue eso? Se lo gritó, tratando de ver a través de la nube de polvo. Después de unos momentos, Katara frunció el ceño cuando pudo hacer que Mineta sobresaliera del suelo, la pequeña mitad inferior del adolescente sobresalía por encima de su cabeza enterrada. Creo que tenemos a alguien más aquí ahora. Tsu inclinó la cabeza confundida mientras lo veía luchar por sacar la cabeza de la arena. Revit. ¿Saltó de un avión o algo así? Midoriya se sentó en shock mientras veía a su compañero de clase finalmente liberar su cabeza, Mineta tosía arena con terror. ¿Qué pasó? Preguntó. No hay nada de qué preocuparse. Dijo Shoji en voz alta mientras se acercaba, cargando a una aterrorizada Kaminari por la parte de atrás de la camiseta. Kaminari hizo una apuesta a que no podía arrojar a Mineta al océano desde allí atrás. Perdí la apuesta, como puedes ver. Amigo, yo hubiera sido parte de esa apuesta. Zero se rió mientras veía a Mineta sacudirse la arena de las orejas. Katara levantó una ceja mientras Shoji bajaba al tembloroso usuario eléctrico. Entonces, ¿eso fue lo que pasó? Ella preguntó sarcásticamente. Tanto Kaminari como Mineta rápidamente asintieron con la cabeza, aceptando este castigo en lugar de la ira de todos los demás. Sin querer sumergirse en lo que pasó, Katara miró más allá del recién llegado y vio a dos más acercándose también y sonrió. Oye, me alegro de que hayas podido asistir. Mina se giró y iluminó quien era también, sonriendo mientras Yaoyorozu y Giro caminaban. Hola. Gritó y saludó con la mano hacia ellos. Al escuchar a los demás, Midoriya se giró e inmediatamente fijó su mirada en Momo. Su mente volvió a la última vez que estuvieron juntos en la playa, su rostro se calentó y sintió que se le apretaba la garganta. Desafortunadamente para Momo, su rostro ardió cuando vio que él la miraba. Sin embargo, estaba pensando en el atuendo que tenía debajo, todavía sin estar segura de si simplemente debería crear algo más grande en ese momento y cambiarse. Pero ella negó con la cabeza y mantuvo su sonrisa mientras se acercaba al creciente círculo. Hola a todos. Lo siento si llegamos tarde. Me estaba reuniendo con Giro. Ella dijo, Midoriya tragó y sonrió. N no hay problema. Todos estábamos relajándonos de todos modos. Mientras los dos se sentaban y se relajaban, Shoji gimió y estiró el cuello. Ha pasado un tiempo desde que hice esto. Se siente bastante bien. Oh, sí, es muy dulce aquí. Mina sonrió y se movió en su asiento. Después de que algunos de nosotros vinimos la primera vez, dijimos que sería bueno traer a todos los demás aquí. Estoy de acuerdo con eso, sonrió o Giro y se quitó la camisa. Cogió el protector solar en aerosol que estaba a su lado y se estiró para rociar su espalda, pero antes de que pudiera, de repente se alejó flotando de él. Ah, ¿por qué? Puedo conseguirlo para ti, no te preocupes. La feliz voz de Toru sonó detrás de él, la botella flotante temblando en el aire. Siempre es más fácil si alguien más lo consigue. Oh, gracias. Oh, Giro sonrió mientras ella iba a rociarle la espalda. Al ver el acto, Caminari sonrió, se quitó la camisa y tomó su propia botella de protector solar. Se acercó y le tendió la mano a las chicas, dándoles la sonrisa más grande que pudo. Si me lo permiten, realmente desagradecería que ustedes, encantadoras damas, pudieran ayudarme. Giro puso los ojos en blanco ante su intento de halagar. Sí, buen intento con ese. Caminari actuó herida por sus palabras. ¿Qué? Simplemente le estoy pidiendo ayuda a un amigo y griega. ¡Ga! No te preocupes, te ayudaré a aplicarlo. Exclamó Tenya mientras frotaba su propio protector solar en la espalda de la asustada Caminari. Es importante ser minucioso y no pasar por alto a ningún punto. Las quemaduras solares pueden ser duras para la piel. Caminari solo tembló cuando sintió las grandes manos frotando su espalda, demasiado aturdido como para siquiera moverse. Esto no es lo que soñé. Lloró internamente. Teniendo que contenerse para no reírse ante la vista, Katara miró a los demás mientras todos charlaban juntos. Se sentía bien tomar un descanso después de todo lo que había sucedido durante el último mes. Desde el festival deportivo hasta todo el incidente con Stein y Tensei, junto con el entrenamiento que había estado haciendo, ella realmente ni siquiera había estado pensando en otra cosa que no fuera la escuela. Este fue un día muy necesario para ella. Y ver a todos aquí juntos la hizo feliz, pero un poco decepcionada de que algunos otros no hubieran podido presentarse. Que Tokoyami esté enfermo es un fastidio. Se lo habría pasado genial. Y Todoroki miró hacia el cielo pensando en él. Solo podía esperar que él pudiera aparecer aquí. Aunque estaba realmente feliz de que él pudiera establecer un vínculo con su madre, quería que él también viniera aquí. Ella quería ayudarlo a experimentar todas las cosas que nunca tuvo cuando era niño, incluso si solo fuera a divertirse junto al agua. Ojalá decida venir después. Oye. Perdón por llegar tarde. La clase se giró para ver a Uraraka trabajando en la playa, el rostro de la morena se iluminó con una gran sonrisa. Midoriya sonrió y saludó mientras se acercaba. Hola Uraraka. Está bien, todos se estaban relajando. Oh, esto es lindo. Dijo mientras llegaba al grupo. Si bien había un lugar abierto justo frente a ella, se dio cuenta del vacío a la izquierda de Midoriya. Ella sonrió internamente, se movió y se sentó en el lugar, haciendo todo lo posible por ocultar su sonrisa feliz. Se siente genial estar aquí con todos. A pesar de decir una declaración general, Uraraka se aseguró de mirar hacia Midoriya cuando ella anunció eso, lo que provocó que se sonrojara y hirviera levemente. Mientras que los demás no le prestaron atención, Momo no pudo evitar notar el pequeño acto, lo que hizo que sus nudillos se arrugaran. ¿Está ella, tratando de acercarse a él? El creacionista gruñó internamente. Asido mantuvo su atención en la situación, sonriendo secretamente por dentro. Lo sabía. Vamos, ya oh Momo. Ve a matar. Gritó por dentro, pensando en el traje que eligió para su amiga anoche. Mientras el grupo de estudiantes seguía charlando, el calor comenzó a aumentar entre los estudiantes que estaban tumbados. Si bien las bebidas que habían ayudado, algunos no pudieron evitar suspirar mientras sudaban. Uf. Se está poniendo bastante caluroso aquí. Cero se rió entre dientes y se secó la cara. Sí, hace un poco de calor. Dijo Katara mientras tomaba otro trago de agua. Bueno, entonces necesito ir a nadar. Ribit. Su gruñó y se levantó, quitándose la camisa dejando al descubierto su traje verde de una pieza. El agua se ve muy bien ahora. Puedo unirme a ti. Katara sonrió y dejó su bebida a un lado. Yo también podría refrescarme. Muy bien, entonces no hay tiempo que perder. Cero exclamó mientras se lanzaba hacia el océano, quitándose la camisa mientras salía corriendo. Ojiro se rió y corrió tras él, seguido rápidamente por Toru mientras su traje de baño blanco flotaba tras él. Cuando otros comenzaron a aceptar la idea, los ojos de Mineta y Kaminaris se abrieron de emoción. Es la hora. Ambos pensaron simultáneamente, listos para disfrutar de las maravillosas vistas. Sin embargo, la mirada severa que recibieron de Shohid los mantuvo en su lugar, la pareja bebiendo agua tratando de ocultar su nerviosismo. Oh, ¿sí? No puedo esperar para saltar. Uraraka felizmente se levantó, agarró su camisa y se la quitó, dejando al descubierto su bikini rosa acampanado. Se sonrojó ligeramente cuando notó que Midoriya intentaba evitar mirar, sonriendo para sí misma mientras miraba hacia el océano. Está bien, Su, yo también me uniré a ti. Todos deberíamos ir al agua. Midoriya asintió, tratando de ocultar el enrojecimiento de su rostro mientras pasaba. Hizo todo lo posible por no mirar debajo de su escote, frotándose la cabeza mientras se reía entre dientes. Ese sí. El agua suena bien. Mientras hablaban, Momo frunció el ceño al ver la forma en que Midoriya miraba a Uraraka. Mientras estaban todos juntos en la playa, ella sintió. No no soy. No estoy, celosa. Momo hizo un puchero internamente, queriendo deshacerse de estos pensamientos. Sin embargo, cuando volvió a mirar, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando Midoriya la estaba mirando directamente. ¿Estarías, vas a venir también? Preguntó tímidamente, con la boca contenida en una sonrisa avergonzada. Ahora fue ella la que se sonrojó, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa y asintió. Ese sí. Por supuesto. La boca de Mina no pudo contener más la sonrisa mientras veía a Momo levantarse, las manos de la chica alcanzando la envoltura de su cuerpo. Hazlo, vaya a matar. Ella casi gritó. Cuando cayó la envoltura, no solo Midoriya, sino que todos los ojos se abrieron de golpe al ver lo que había debajo. P-F-F-F-F-F-F-F-T. Tanto a Mineta como a Kaminari les brotó sangre de la nariz cuando la tela cayó de Yaoyorozu, y el corazón de Midoriya casi se sale del pecho. Santo Dulce Jesús. El adolescente de cabello verde jadeó internamente ya que no podía apartar la vista. W-W que es, la cara de Midoriya se puso tan roja como el traje de baño que llevaba Momo, la blusa alta de la belleza apenas cubría la mitad de su pecho levantado. Más que solo los pequeños triángulos sobre ella, dos hilos corrían entre su escote rodeando cada uno de los globos creando un punto focal para que él los viera. Incluso sus nalgas tenían una sola cuerda a cada lado de su cuerpo, descansando en la parte superior de sus anchas caderas. Si había estado nervioso antes, ahora estaba a punto de desmayarse por el shock en ese mismo momento. La cara de Uraraka se puso roja y su ojo tembló ante la vista frente a ella, mientras Mineta se desmayaba debido a la pérdida de sangre de su nariz. La propia Momo se sonrojó por las miradas que recibió y se pasó un brazo por encima del estómago, sin saberlo, haciendo que su pecho se elevara aún más. Estoy listo para irme. Dijo con una sonrisa forzada, tratando de ocultar los nervios que hacían que su cuerpo estuviera a punto de explotar. Dios mío, ¿por qué acepté usar esto? Esto es demasiado vergonzoso. Ella gritó por dentro, mirando a su amiga Rosa que sonreía en un rincón. Te buscaré más tarde, ha sido. Mientras todos los demás estaban asombrados cuando Momo pasó, Katara no pudo evitar mirarse fijamente por un momento antes de cruzarse de brazos y mirarla. Se inclinó hacia Mina a su lado para asegurarse de que alguien más pudiera escuchar. ¿Está bien, planeaste esto, no? Ella preguntó. Mina se rió entre dientes y se llevó un dedo a la boca. No tengo idea de lo que quieres decir. Katara frunció el ceño, recordando que dijo eso después de hacerles esa broma de agua a Momo y Midoriya la primera vez. Volviendo a mirar a los demás que caminaban por la playa, se rió mientras observaba a Midoriya y Momo tratando de mantener a los demás entre ellos, pero aún así no podía evitar que sus ojos se miraran el uno al otro. Seguro que no tienes idea, la maestra Agua se rió entre dientes, viendo como una simple broma había hecho que los dos se acercaran más desde entonces. Levantándose, se quitó la camisa y se dirigió hacia ellos. Una hora después mientras caminaba solo por la acera, Shoto vio la playa ante sus ojos y suspiró. Ya estaba con sus pantalones cortos de playa color canela y su camisa gris oscuro, y había traído su ropa por si tenía tiempo después de la visita a su madre. No había planeado irse tan temprano como lo hizo, y de hecho no estaba seguro de venir aquí ya que nunca había hecho esto antes, pero dos razones lo empujaron aquí. Primero fue lo que pasó en el hospital. De hecho, había estado teniendo una conversación maravillosa con su madre, explicándole todo lo que había sucedido durante sus últimas semanas, cómo le iba en la escuela e incluso el entrenamiento que estaba haciendo con Katara. Estaba muy feliz por él, incluso lloraba mientras lo escuchaba hablar sobre los amigos que había hecho desde que comenzaron las clases y que él iba a ser quien quería ser en sus propios términos. Y cuando lo escuchó mencionar que lo habían invitado a la playa, ella insistió en que se fuera y se uniera a ellos, que tenía mucho tiempo para ponerse al día y no debía perder ese tiempo para disfrutar. Luego estaba Katara, el que había sido quien lo había cambiado de lo que era. Cada vez que tenía la oportunidad de entrenar, le preguntaba si ella estaba libre esa noche. Muchas veces estuvo ocupada con su entrenamiento de curación, pero aún así hizo tiempo durante las últimas semanas para reunirse con él y trabajar en su entrenamiento con fuego. Y como ella hacía tanto, sintió que sería de mala educación no aceptar su invitación. Además, por alguna razón se sentía más relajado cuando ella estaba cerca ahora. Sonrió suavemente mientras pensaba en ello, llegó a la arena y vio a varios de sus compañeros junto a un gran círculo de toallas y otros artículos de playa. Shoji y Tsu estaban hablando juntos cuando ambos notaron que él se acercaba. Todoroki. No sabía que vendrías. Dijo Tsu, recibiendo un asentimiento de Shoto. Katara me invitó. Le dije que tal vez había llegado un poco tarde. Él respondió. No hay problema, todos están haciendo lo mismo de todos modos. Añadió Shoji y ajustó su asiento. Mirando a su alrededor, Shoto notó que solo Cero y Mineta estaban aquí también, aunque Mineta todavía estaba desmayado con una gran sonrisa en su rostro. ¿Dónde está ella ahora? Pregunto. Creo que ella todavía está en el agua con todos. Tsu se encogió de hombros y tomó otra bebida. Asintiendo, Shoto pasó junto a ellos y miró hacia el océano cercano. Escaneó a los demás en las olas, notando que Ojiro salpicaba su cola hacia Toru, también con caminar y intentando escabullirse detrás y salpicar a Jiro. Luego vio a varios de los demás en un círculo hablando junto con Midoriya, quien se veía muy rojo por alguna razón. Miró más allá de los demás, con curiosidad por ver dónde estaba ella antes de que estallara una ráfaga de agua al frente, seguida por una figura que se elevaba. Cuando el agua se apartó del camino, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando su corazón de repente latió más rápido en su pecho. Allí estaba Katara, la chica de cabello oscuro moviendo su trenza mojada detrás de ella mientras sonreía hacia el cielo. El agua goteaba por su piel bronceada, haciendo que su cuerpo en forma brillara a la luz del sol. Su pecho estaba cubierto por una blusa descolorida azul y blanca, las correas cruzaban su frente para crear una vista perfecta de su escote. Debajo de su espera con curvas había un conjunto de pantalones que abrazaban sus muslos superiores pero también tenían aberturas que se elevaban a los lados. Todo esto estaba colocado sobre unas piernas en forma pero elegantes que desaparecían en el océano azul debajo de ella. Ni siquiera era tan revelador en comparación con las otras chicas en el agua, pero verla así en el agua casi le dejó sin aliento. Nunca la había visto vestida así y no sabía por qué no podía quitarle los ojos de encima. Su rostro ardió aún más cuando ella miró hacia la costa y sonrió cuando lo vio. Todoroki. Gritó mientras salía de las olas hacia la arena. Estaba empezando a pensar que no vendrías. Me alegro de que lo hayas logrado. Ese sí, él desvió la mirada mientras ella se acercaba, tratando de no mirar el cuerpo mojado que se acercaba hacia él. Mi madre me convenció de que no debería perdérmela. En realidad, ella preguntó sorprendida. Oh, eso fue muy amable de su parte. Realmente esperaba que pudieras venir, pero no quería quitarle tiempo a tu mamá. No quería no aceptar tu invitación también. Habría sido de mala educación. Añadió. La boca de Katara se abrió al escuchar eso, sintiéndose asombrada y feliz al mismo tiempo de haber pensado de esa manera. Ella no pudo evitar sonreírle una vez más. Bueno, realmente lo aprecio. Me alegro de que hayas venido aquí. Luego notó que él evitaba mirar hacia ella, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en su lugar. ¿Estás bien? Shoto tragó para recomponerse, tratando de calmarse y mirarla directamente. Desafortunadamente, no pudo evitar mirar hacia abajo y ver su cuerpo una vez más. Él tosió un poco para aclarar su cabeza antes de volver a mirarla a los ojos. Sí. Solo un poco de calor es todo. Intentó decir. Entonces deberías entrar al agua, se siente muy bien. Ofreció felizmente, volviéndose y dirigiéndose hacia las pequeñas olas detrás de ella. Vamos. Estar detrás de ella mientras se alejaba con esos pantalones era extremadamente difícil para Shoto no mirar, manteniendo sus ojos alejados de ella mientras ella chapoteaba en las olas con los demás. No entendía por qué estaba pensando eso, sabiendo que estaba mal pensar así en su amigo. Sacudiendo la cabeza, pensó que refrescarse en el agua le ayudaría a despejar esos pensamientos. Cuando Katara regresó al agua, Tenya notó que se acercaba y se volvió hacia ella. ¿Tu espalda? Pensé que acababas de terminar de nadar. Pregunto. Katara negó con la cabeza. No, Todoroki acaba de llegar. Solo estaba saludándolo. Mina estaba dando espaldas cuando escuchó. Oh. ¿Apareció? Qué bueno que venga a unirse a nosotros aquí. Tenya exclamó con una sonrisa. Después de tanto tiempo sí, creo que el suyo también está entrando al agua. Katara sonrió y se volvió hacia la orilla. Creo que se está, poniendo, las palabras de Katara se sienten silenciosas cuando vio a Shoto quitándose la camisa del cuerpo, revelando una vista que hizo que su boca cayera ligeramente. Ella había notado que parte de su torso quedó revelado durante el festival deportivo, su camisa se quemó por la intensidad de las llamas, pero nunca prestó atención debido a su pelea. Ahora que se había quitado la camisa, se sorprendió al descubrir que estaba aún más definido que Midorilla, su cuerpo forrado con músculos bien formados pero aún algo magros por todas partes. Sus brazos se flexionaron con solo doblar su camisa, y todo su núcleo se tensó por la simple acción de inclinarse para colocarla en el suelo. Mientras él se giraba y se dirigía hacia el agua, ahora ella era la que tenía que apartarse para no mirar fijamente. Quiero decir, él entrena mucho, intentó reírse internamente, por alguna razón ahora se sentía más consciente de lo que llevaba puesto. Ella gruñó para sí misma y dejó a un lado cualquier sentimiento y se giró mientras él caminaba hacia el agua hacia ella y los demás. Entonces, ¿te sientes un poco mejor ahora? Ella pidió distraerse, suspirando aliviada cuando su cuerpo quedó algo oculto por el agua. Sí, en realidad se siente refrescante. Respondió, agradecido de que el agua fría lo relajara un poco. Me alegra que hayas venido aquí también, Todoroki. Añadió Tenya con una gran sonrisa. Después de nuestras estresantes semanas después del festival, esta es la manera perfecta de relajarse. Diré que todos ustedes tuvieron una gran semana de pasantías. Mina dijo mientras nadaba hacia el trío. Pensé que mi semana fue dura. Sí, Shoto suspiró mientras pensaba en la noche en Osu, mirando hacia Katara. Había mucho que asimilar. Katara sintió que se le oprimió el pecho ante sus palabras. Había tantas cosas que podría haber querido decir con eso. Ya sea simplemente por estar bajo el techo de la agencia en The Abour, o por la noche en la que tuvo que lidiar con Stein y la verdad de que ella finalmente se lo reveló a algunos de sus amigos. Ella echó un vistazo rápido a Tenya mirándola ante esa declaración, e incluso mirorilla de su grupo miró por el rabillo del ojo después de escuchar eso. Su asentimiento silencioso fue suficiente para demostrar su promesa y ayudar a mantener su secreto para ellos mismos. Esto fue incluso antes de mencionar las cosas que vinieron después con el bebé, y el sofá. Pasaron muchas cosas esa semana. Dijo Katara con una sonrisa y se frotó la cabeza. Todavía no he visto tu nuevo combate de tu semana tampoco. Mina sonrió y se señaló a sí misma con el pulgar. Aprendí bastante allí. Pero la loca es Uraraka. Estaba tratando como loca de derribar a Gunead al menos una vez. Uraraka los escuchó hablar y se rió. Fue muy divertido aprender estas cosas. Ese sí, Gunead se especializa en combate cuerpo a cuerpo así que, debes haber aprendido mucho de él. Añadió Midoriya, amando describir cómo operaban los diferentes profesionales. A pesar de lo que pensó que había sentido antes en la playa, Momo estaba bastante intrigada con lo que estaba escuchando y sonrió. Eso es realmente genial, en realidad. Tal vez algún día podamos entrenar y mostrar lo que hemos aprendido. Uraraka puso los ojos en blanco en broma. Quiero decir, tienes que entrenar con un héroe súper genial. Apuesto a que aprendiste muchos trucos dulces de él. Midoriya asintió con la cabeza y sonrió hacia Momo. Sí. Sería increíble si todos pudiéramos ver lo que te enseñó el héroe ninja. Momo se sonrojó ligeramente ante la petición. Quiero decir, aprendí mucho de él. Era un gran maestro, pero no me lo puso fácil. Sin mencionar que estaba lidiando con Bakugo. Momo tropezó por la repentina interrupción de Uraraka, suspirando al pensar en la explosión adolescente y continuando. Sí, tener que lidiar con Bakugo junto con... No, me refiero a que Bakugo está aquí. Uraraka señaló la playa, lo que hizo que todos miraran sorprendidos al ver a Bakugo parado allí junto a Kirishima. Oigan, ¿qué pasa chicos? Kirishima les sonrió a sus compañeros de clase en el agua, apuntando con su pulgar hacia su amigo a su lado. Mira a quien encontré caminando por aquí. Cállate. Resulta que yo también iba a la playa. Bakugo espetó y frunció el ceño. Muchos de los adolescentes en el agua se sorprendieron al ver quien apareció. Kirishima ya había enviado un mensaje de texto diciendo que llegaría un poco tarde, pero nadie había oído nada de Bakugo, pero asumieron que no vendría. Al parecer disfrutaba cosas como esta más de lo que esperaban. Oye, qué genial que hayas llegado hasta aquí.